Buenas gente, ya vuelvo a estar en mi casa. Estos días anteriores he estado en mi vieja habitación. ¿Os recordáis que dije que tenía un pequeño problemilla con una vía? Pues lo tengo solucionado y ahora os lo voy a enseñar. Este es el desvío nuevo que puse y luego en el grupo de aficionados en la escala H0. Este es el problemilla que tenía. Aquí me faltaban dos raíles y me decían, bueno pues aquí lo que puedes hacer es poner una vía flexible porque así me encajaría mucho mejor. Pero lo que hice al final, pues cogí dos raíles que tenía por ahí y los pegué y los uní. Y bueno pues me ha quedado bien y ahora por lo menos pues ya no se me paran las locomotoras ni nada. Luego también, que estuvo por aquí el fin de semana mi padre, pues me estuvo ordenando todas las balas de los trenes que tengo aquí. Me estuvo ordenando todo, todo esto. Y luego aquí tengo un talgo que bueno, a este le falta todo. A este le falta los enganches, le falta los cristales, le falta todo. Y luego le falta también los enganches, le faltan los topes. Y luego en la otra vitrina la estamos ordenando y a ver si os gusta cómo ha quedado la vitrina esta. Pues yo esta vitrina la tenía ordenada pues primero aquí, al principio la motora de vapor ¿no? Luego pues tenía la A4000, la Alco y tal así ¿no? Pues ahora, como veis, aquí arriba solo tengo, le pongo aquí el que está de limpieza, ¿ok? Y luego pues a, por aquí, tengo lo que es todo el talgo. Luego, aquí tengo la A251, luego allí tengo la A4000 con todos los vagones. Luego allí tengo la A252 con todos los vagones y bueno, así la tengo más o menos ordenada. Aunque a mí me gustaba ordenada como la tenía antes, porque así tenía de la más antigua a la más moderna. Y bueno, pues si os ha gustado este vídeo, ya sabéis, dejad un like y ya lo veáis. Suscribíos a mi canal y nos vemos en un próximo vídeo. Agur.